¡Hola a todos! Soy la profesora Claudia y en este video te voy a mostrar 15 maneras de decir Estoy bien o 15 maneras de decir I'm fine en inglés. Recuerda que estos videos nos van a ayudar a ser más fluidos en el idioma inglés, ya sea al momento de hablar o al momento de escribir. También nos van a servir para aumentar nuestro vocabulario. Vamos a empezar con el número uno. Número uno. I'm good. I'm good. I'm good quiere decir estoy bien. For example, how are you feeling? I'm good. Thanks for asking. ¿Cómo te has sentido? Estoy bien. Gracias por preguntar. Número dos. I'm great. I'm great. Estoy genial o estoy muy bien. Número tres. Número tres. I'm fantastic. I'm fantastic. Me siento fantástica o estoy fantástica. Número cuatro. Número cuatro. ¿Cómo te está yendo? I'm alright. Estoy bien. Ni muy emocionada, ni muy triste. I'm alright. I'm fine. Número cinco. Número cinco. I'm pretty good. I'm pretty good. I'm pretty good quiere decir estoy muy bien. Y esta lo podemos usar cuando nos sentimos muy felices o muy animados. I'm pretty good. Número seis. Número seis. I'm doing well. I'm doing well. Me va bien. I'm doing well significa me va bien. Es una manera muy informal de decir me va bien. Ni muy bien, ni muy mal. Estoy bien. Número siete. I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good quiere decir me va bien. Y es una manera informal también como la anterior. Se parecen mucho. Los dos los podemos usar en cualquier contexto. De una manera más informal y nos hacen sonar más relajados. Número ocho. Never been better. Never been better. Never been better quiere decir nunca he estado mejor. Nunca he estado mejor. For example, how's life treating you? ¿Cómo te trata la vida? Never been better. I got a new job. Nunca he estado mejor. Conseguí un trabajo nuevo. Número ocho. I'm okay. I'm okay. I'm okay quiere decir estoy bien. Ni muy feliz, ni muy triste. I'm okay. Es otra manera de decir I'm fine y lo podemos usar en cualquier contexto. Ya sea en una plática formal o informal. Número ocho. Número ocho. Not bad. Not bad. Not bad quiere decir nada mal. For example, how are you? ¿Cómo estás? Not bad. Nada mal. Ni muy bien, ni muy mal. No estoy mal. Number eleven. Número once. Can't complain. Can't complain. Can't complain quiere decir no me puedo quejar. Y esta es una respuesta que nosotros utilizamos cuando no estamos ni muy felices ni muy tristes. No me puedo quejar. For example, how are things going? ¿Cómo van las cosas? Can't complain. Can't complain. No me puedo quejar. Vamos a continuar con number twelve. Couldn't be better. Couldn't be better. Couldn't be better quiere decir no podría estar mejor. No podría estar mejor. Y esta es una expresión que utilizamos de una manera muy relajada y además estamos muy animados o muy felices en el momento en el que nos están preguntando. For example, how's your day going? ¿Cómo va tu día? Couldn't be better. No podría estar mejor. Number thirteen. Very well. Very well. Very well quiere decir muy bien y este lo podemos usar de una manera formal. Number fourteen. I'm well. I'm well. Estoy bien. Ni muy feliz, ni muy triste, ni muy animado, pero tampoco estoy deprimido. I'm well. Estoy bien. Number fifteen and the last one. I'm all right. I'm all right. I'm all right quiere decir estoy bien. Estoy bien. Y lo podemos usar en una plática casual, ya sea formal o informal. Recuerda que todas estas frases o palabras nos ayudan a tener mejor fluidez y a poder aumentar nuestro vocabulario. Si el video te gustó, no dudes en darle like y suscribirte a este canal. Espero que este video te haya ayudado y que puedas seguir practicando en casa. See you later. Bye. 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 Bye.